Muy bien chicos, ahora vamos a continuar con la parte 3 del átomo y en esta tercera parte lo que vamos a hacer es realmente una descripción cuantitativa vamos a hacer mención de cómo intervienen ya las matemáticas en el átomo esta es una primera aproximación por supuesto en la secundaria tú vas a ver más ok, como primer punto tenemos lo siguiente el átomo en sí mismo tiene una representación simbólica eso te lo voy a pasar a enseñar por ejemplo, el átomo de cada elemento, los átomos de cada elemento tienen un símbolo, un símbolo químico que está en la tabla periódica de los elementos químicos muy bien, entonces por ejemplo esta E es realmente el símbolo de por poner un ejemplo un elemento químico la E en grande que está aquí es el símbolo la letra mayúscula A que está en la parte superior aquí donde estoy ahora representa el número de masa recuerda que la A mayúscula representa el número de masa muy bien, la Z, la Z minúscula que está en la parte inferior representa el número atónico de este elemento químico ok, muy bien y finalmente a veces se escribe, otras veces no pero yo te lo paso a enseñar en la parte inferior derecha del símbolo químico se suele poner, se suele colocar esta N minúscula que representa la cantidad de neutrones presentes en este átomo que se está estudiando ok, muy bien algunas aclaraciones dentro de este curso lo que vamos a desarrollar son básicamente configuraciones en los cuales los átomos están en estado neutro ya, ya es la primera vez que estás viendo estas fórmulas por eso es que vamos a ir siempre de menos a más muy bien en el siguiente punto tenemos propiamente las relaciones matemáticas que se dan en torno al átomo recuérdate siempre esto por favor ya porque para que puedas aplicar estas fórmulas necesitas saber en dónde está el número de masa cómo se simboliza es muy importante por favor ya muy bien entonces el número atómico Z también se le llama carga nuclear ya el número atómico Z es siempre igual a la cantidad o al número de protones que hay en el átomo ya recuerda Z es igual al número de protones que hay en el átomo el número Z o número atómico es el que define la naturaleza del átomo por ejemplo un átomo que tiene un Z igual a 19 y hay otro que tiene un Z igual a 20 uno ya puede inferir puede decir que se trata de elementos químicos diferentes ya si tiene un Z diferente ya son elementos químicos diferentes muy bien ahora pasemos al número de masa que se simboliza con la A mayúscula también se le conoce como los nucleones ya muy bien el número de masa A es siempre igual al número Z más el número de neutrones ok profesor o sea A es igual a Z más N siempre para toda la vida muy bien ya y de donde podemos inferir lo siguiente de donde podemos inferir que haciendo uso de nuestra álgebra que tú ya conoces estás en quinto gradito esta N los números de neutrones yo puedo despejarlo ¿no? entonces esta Z lo paso para el otro lado o vale decir hago menos Z aquí y menos Z aquí se cancela se elimina esta Z de este lado y aquí tengo un menos Z al lado del A y eso es lo que he hecho ¿no? donde el número de neutrones es igual a el número de masa menos menos el número atómico N es igual a A menos Z ¿ya? muy bien esta es una de las fórmulas principales o fundamentales que vamos a utilizar en nuestra clase por eso lo estoy poniendo aquí como un triangulito de color naranja aquí está muy bien además un dato importante como nosotros estamos trabajando y vamos a trabajar con átomos neutros por eso vamos a utilizar la fórmula del PES ¿cuál es la fórmula del PES profesor? ah cuando un átomo es neutro entonces decimos que el número de protones es igual al número de electrones y esto a su vez es igual a el número atómico ¿ok? es decir que en un átomo en un átomo ¿dónde está? a ver aquí podemos hacer un ejemplo un átomo por ejemplo lo tenemos aquí el el carbono 6 por poner un ejemplo cuando el átomo de carbono 6 está en su estado neutro entonces tiene 6 protones en su núcleo tiene también 6 electrones en su corteza otro ejemplo cuando el hierro cuando el hierro está en estado neutro este elemento químico tiene 26 protones en su núcleo y 26 electrones girando ahí en su corteza ¿ya? y eso ocurre porque es neutro ¿ya? entonces por eso es que hemos escrito esta fórmula ¿no? que cuando es neutro el número de protones es igual al número de electrones y esto a su vez es igual al número atómico acuérdate Z siempre es igual al número de protones ya lo estamos diciendo aquí lo estoy repitiendo aquí ¿ya? muy bien entonces chicos ahora habiendo descrito la teoría esto es toda la teoría que se necesita lo que voy a hacer es pasar a desarrollar este pequeño ejercicio que consiste en completar la siguiente tabla ¿ok? veamos como como se desarrolla entonces ¿ya? a ver tenemos lo siguiente dice hay una tablita primero tengo que observar de que se trata en esta tablita tengo el número Z que es el número atómico el número de protones tengo los neutrones el número de masa y los neutrones muy bien todos todos los datos todos los conceptos que aparecen en estas fórmulas están aquí en esta tablita muy bien o sea que si yo utilizo las fórmulas que el profesor está diciendo la fórmula 3 y la 4 yo podría muy bien desarrollar y completar esto presten atención a ver por ejemplo por la fórmula del pez hemos dicho que la cantidad de protones es igual que la cantidad de electrones por lo tanto este 20 también pasa para este lado escribo 20 20 protones ah y por la fórmula del pez también estoy autorizado a poner que como protones es igual a electrones y a su vez todo es igual a Z entonces pongo aquí 20 por la fórmula del pez está aquí ya muy bien vamos a vamos a hacerlo así y ya está de igual manera ¿no? si he si he duplicado estos valores en cada casillero porque son átomos neutros recuerden que estamos tratando con átomos neutros bueno entonces esta esta Z este Z igual a 5 también tendría que ser igual a los protones y a los electrones en estos dos recuadros por lo tanto eso es lo que voy a completar justo ahora muy bien estoy desarrollando la parte fácil ¿qué más? a ver regresemos a la fila número 1 la fila número 1 nos está describiendo un elemento químico que es bastante bien conocido estamos hablando de Z igual a 20 se trata del famoso calcio esto es válido para el calcio muy bien ¿cómo calculo la cantidad de neutrones profesor? aquí la tenemos la fórmula número 3 cantidad de neutrones es igual a A menos Z neutrones es igual a el número que está arriba menos el número que está abajo A muy bien entonces A menos Z es igual a el número que tengo que colocar aquí 40 menos 20 es 20 entonces ese numerito lo colocaré aquí muy bien otro profesor A menos Z es igual a N 10 menos 5 es igual a 5 ¿no es cierto? ese 5 lo coloco aquí ya está así voy comprendiendo mi tablita el número 16 cantidad de electrones lo voy a repetir aquí por la fórmula del PES ya aquí de igual manera ¿por qué? protones es igual a electrones es igual al número atómico cuando el átomo es neutro ¿ya? ¿qué más? A menos Z es igual a N 32 menos 16 es igual a 16 muy bien seguimos como el átomo es neutro el Z es igual al P es igual al E entonces este 4 tengo que repetir nada más muy bien ¿qué más tengo por aquí? A menos Z es igual a N 9 menos 4 es igual a 5 muy bien listo ¿qué más tenemos por aquí? tenemos nos han dado como dato el número de protones yo ya sé que el P es igual a E es igual a Z ¿no? entonces nada más que voy a repetir de aquí para acá a la derecha y a la izquierda muy bien ya lo tengo finalmente A menos Z es igual a N 39 menos 19 es igual a 20 ¿20 qué? profesor 20 neutrones tiene tiene este átomo cuyo Z valor Z es igual a 19 estamos hablando del potasio ¿no? el potasio es el elemento químico que tiene un número atómico de 19 otro para poder situarnos el berilio es este el berilio el berilio tiene un número atómico Z igual a 4 entonces esta fila corresponde al berilio y así sucesivamente ¿ya chicos? muy bien espero que esto lo transcriban a su cuaderno es muy importante vamos a seguir desarrollando este tipo de ejercicios luego ahora pasaremos a la preguntita número 7 del módulo de estudio que es la siguiente dice así ¿cuántos neutrones hay en esta especie esta especie atómica ¿no? dice el símbolo es E el número atómico es es 11 y el número de masa es 23 no se sabe el número de neutrones pero profesor yo con la fórmula que me has enseñado para calcular la cantidad de neutrones sé que A menos Z es igual a M o sea de arriba menos el de abajo es igual a N 23 menos 11 es igual a N 23 menos 11 es igual a 12 pero yo lo voy a hacer pasito a pasito paso 1 pongo uso la fórmula 2 ¿cuál es la 2? puedes usar esta también puedes usar esta no hay problema 2 o 3 luego digo que A es igual a Z más N reemplazo los valores A23 Z 11 neutrones es lo que tengo calcular lo he reemplazado aquí ya lo tengo bien reemplazadito bonito ya está solamente hago la resta ¿no? o resuelvo esta ecuación de primer grado bastante sencilla para un estudiante de quinto gradito ¿no? entonces 23 menos 11 es igual a 12 concluyo que hay 12 neutrones en esta especie en esta especie atómica chicos muy bien eso sería todo por la clase esta esta tercera parte del átomo estamos viendo el día de hoy eh voy a pasar a complementar los ejercicios de trabajando en clase que siempre lo desarrollamos dice así pregunta 2 estoy en la página a ver déjenme voy a ubicarlo página 127 del módulo de estudios estoy en el ejercicio 2 dice así alrededor del núcleo encontramos a las partículas denominadas son los electrones chicos ya electrones pregunta 3 las partículas de carga neutra se llaman neutrones ya lo habíamos dicho en la clase anterior 4 las partículas con carga positiva se denominan protones muy bien pregunta 6 el número de masa se representa con la letra el número de masa ya lo estamos viendo con la letra A mayúscula por favor ya dice en la pregunta 7 esta es la pregunta 7 que he desarrollado aquí la respuesta es 12 ustedes ya han visto cómo se calcula ya muy bien pasaría la pregunta 9 y la pregunta 10 pero ocurre que en la pregunta 9 ya lo hemos resuelto está aquí la pregunta 9 es con el calcio es esta de aquí y la pregunta 10 está aquí el azufre 16 ya he resuelto aquí entonces la pregunta 9 y la pregunta 10 ahí lo tienen pueden transcribirlo si ustedes si ustedes gustan ya muy bien chicos entonces eh los espero en su asesoría la asesoría del día eh correspondiente porque vamos a desarrollar más ejercicios para que puedas eh aprender mejor para que tengan más práctica y por qué quiero que salgas bien en el examen bimestral ya chicos gracias ya nos vemos chao y ¡Suscríbete!